La afición mexicana de León se dio cita en los diferentes bares y restaurantes de la ciudad para observar el partido en el que la selección le ganó a Nueva Zelanda 5 por 1 y prácticamente tiene un pie en Brasil 2014. La afición mexicana de León se dio cita en Brasil 2014. La afición mexicana de León se dio cita en Brasil 2014. Pues muy bien, es el América, soy americanista y muy buena elección con el Piojo. Excelente, un gran cambio en comparación a cómo estaba jugando. El desempeño de los leoneses durante el partido fue muy bueno, el único que jugó durante 90 minutos fue Rafael Márquez y el Aris Hernández no participó. Informo para M.com.mx, Octavio Zúñiga.